Y antes de abandonar Europa, la vamos a dejar ya en breve, ah no, perdón, quedan todos los Balcanes encima de Grecia, y ahora sí vamos a ver partituras, me queda esta península pequeñita que es Istria, la península de Istria, está al lado de Corate, aquí está Venecia, aquí arriba, esto es Venecia, estamos al lado de Italia, aquí se ve mejor, esto es Istria, aquí donde está Manuel y su media perilla, esta península está aquí, bueno, en frente de Roma, tú me dirás, territorio pujantísimo, en tiempos de Roma también, porque actualmente el único lugar, por ejemplo el Aulós Doble, que es un instrumento que ya veremos, que en Roma estaba por todas partes, en todos los funerales, hasta el final del mundo pagano no hubo funeral que no tuviera un Aulós Doble, en muchos casos disimil, pero no es el tema de otra clase, lo que quiero decir es que es un instrumento de la antigüedad clásica que estaba por doquier, que no ha sobrevivido, actualmente en ninguna parte del Aulós Doble, es un doble oboe, no es una doble flauta, ya lo veremos, salvo en el norte de Córcega, y en esta península donde todavía hay algunos Aulós Doble, hablan del folclore, ahora que podemos construir Aulós, ellos no tienen ningún problema, pero en las tradiciones, muchos instrumentos han sobrevivido, peor que mejor, mal que bien, pero Aulós Doble, no se han sobrevivido, salvo en Istria y en el norte de Córcega, donde los Aulós Doble todavía siguen construyendo Aulós Doble y tubos triples, eso se llama la uneda, la uneda con dos Cs, el tubo triple tiene un bordón, que es el tubo más largo, que es la nota fijo, veral, y otros dos tubos pegados, pero independientes, es decir, una drona, un bajo, constante, veral, y dos tubos, pues son los dos únicos puntos actualmente donde el instrumento ha sobrevivido, en ninguna otra parte de Europa, en ninguna otra parte de Europa, o Boes hay por todas partes, pero los dobles tipo Roma, o Boes, Dulzainas, Chirimías, pues en la India, en Tailandia, en todas partes, y por eso estaba aquí Istria. Gracias.